Somos tu voz. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En los próximos minutos juntos vamos a ser difusores de la cultura popular venezolana. Comienzo como siempre poniéndoles a la orden todas nuestras coordenadas. Somos tu voz B, EBTV Miami, J.R. Bertorelli. El capítulo de hoy lo iniciamos en el corazón de Wynwood. Es una zona en Miami que se ha hecho muy famosa a lo largo de las últimas décadas por sus grafitis, sus murales, sus espacios abiertos, llenos de mucho arte. Hasta allí, hasta el corazón de Wynwood, ya llegó nuestro beato José Gregorio Hernández, gracias al trabajo creador de Edo Ilustrado, Eduardo Zanabria. Edo, gracias por atendernos. Qué gran gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi pana? Muchas gracias. Gracias por el contacto. No, no, genial. Genial compartir con nuestra audiencia porque además se trata de nada más y nada menos que de nuestro beato José Gregorio Hernández, que ya ahora sí parece que está a un paso nada más de los altares, en definitiva de ser santo. Cuéntanos un poco el porqué, cómo llegas hasta allí, cómo llegas hasta este emblemático lugar que es Wynwood, que es, bueno, epicentro de mucho tema cultural en la ciudad de Miami, también mucha fiesta y mucha buena comida, pero es muy visitado y creo que es una gran vitrina para que la gente vea nuestra venezonalidad allí reflejada. Bueno, sí, me estaban comentando, no tengo los datos ciertos, pero me estaban comentando que Wynwood se ha convertido en la atracción número uno en Miami, desplazando a la playa, pues, y todo, porque, claro, es la meca del arte urbano. Y, claro, hace ya, hace tiempo yo conocía a uno de los muralistas, uno de los artistas que tiene ya más de 40 murales ahí, y casualmente es un venezolano, tiene más de 10 años allí en Wynwood. Le hice un live, le entrevistamos, estuvimos hablando un rato y entonces un día le comenté, como por no dejar, porque tenía ese tema pendiente, le dije, oye, si tienes alguna pared por ahí, escondidita que tenga, avísame, que me gustaría hacer un mural, porque yo sé que si algo es codiciado en Wynwood son las paredes, porque casi no quedan, cada vez que construyen edificios, pues, bueno, ya se van perdiendo las paredes en los warehouses, sino los depósitos ahí. Entonces, claro, se lo comenté como por no dejar, y entonces, hace un par de viernes me dijo, mira, me escribió así rapidito, me dijo, tengo la pared y tengo la grúa, que es como esos carritos que suben y bajan, la tengo disponible por tres días, vamos a darle al mural. Entonces, bueno, claro, nos pusimos a correr, y entonces dije, bueno, empezamos a decidir qué íbamos a colocar en el mural. Yo le mostré algunas de las obras que yo tenía pensado, entonces, él me dice, bueno, me gustan todas, pero creo que deberíamos irnos por algo un poco diferente, algo más, no sé cómo decírtelo, pero algo más tuyo, algo más representativo. Entonces, yo empecé a anotar en una libretica, empecé a anotar, y de repente anoté José Gregorio Hernández. Y ahí mismo él me manda, esa conversación estaba en WhatsApp, él me mandó un WhatsApp, me dice, ¿por qué no haces a José Gregorio Hernández? Entonces, yo dije, bueno, esto como que puede ser. Y le mostré el José Gregorio Hernández a cuatro tiempos que yo tengo, que es una obra que ya tenía dos años, y me dijo, esa es la obra, vamos a darle, vamos a hacerla. Y bueno, nada, nos pusimos a correr, a proyectar la imagen, a buscar toda esa estructura para hacerla, y así comenzó todo, así empezó, comenzó un domingo y terminó un jueves. Pues muy bien, excelente. Tú como venezolano, eres muy devoto de José Gregorio, Yo, porque por ejemplo, en cada familia, pues hay mayor o menor, digamos, intensidad, ¿no? En esa devoción, todos los venezolanos lo somos, todos lo llamamos en algún momento, lo evocamos, cuando hay algún enfermo, en fin, pero en tu casa específicamente, había ya, estaban marcados por ese amor, por ese cariño, por esa, evocar siempre al doctor de los pobres. Fíjate que en mi caso, más que devoto, yo soy creyente en los milagros que él ha hecho a personas que están vinculadas o cercanas a mí. No he tenido una oportunidad familiar o muy cercana donde tenga que pedirle, como sé que le han pedido muchos amigos y conocidos, ¿no? Pero otra cosa que también me llama mucho la atención de José Gregorio, no es solo lo que él puede hacer y su bondad, sino que el ícono cultural que él se ha vuelto, ¿no? Entonces, a mí desde hace tiempo en el arte siempre me ha gustado tratar el tema de lo pop, del arte pop por lo popular. Y a veces nosotros confundimos lo popular con algo, como te diría yo, no sé, como algo malo, no sé, o no, 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 como que no... De poco valor. De poco valor, correcto, que no tiene calidad. Y entonces, popular no necesariamente es eso. Popular es que estás arraigado. Y José Gregorio es un personaje pop y a mí siempre me ha llamado la atención. Entonces, claro, por eso también lo hice y lo hice por esos colores y ese José Gregorio a cuatro tiempos, el José Gregorio doctor, José Gregorio cirujano, José Gregorio civil y el José Gregorio que todos conocemos con su chaleco y su sombrero. Entonces, claro, lo que no nos imaginábamos era la respuesta que iba a tener de la gente que ha sido abrumadora. O sea, es de verdad. Y como me decía este amigo que me ayudó a curar la pared, me dijo, y eso que estamos en pandemia, porque si no... O sea, con esto que yo he visto, me dijo, si no estuviéramos en pandemia, esto fuera una locura. O sea, esa calle estuviera trancada porque ha venido mucha gente, han venido muchos devotos, muchos creyentes, toman fotos, el fin de semana dejaron unas rosas, unas velas. Tú sabes, se ha convertido... Hay una especie de sentido de pertenencia que tiene uno, el venezolano, yo lo he dicho en otras entrevistas, Miami tiene una particularidad, es una ciudad que la identidad no es su fuerte. O sea, por ejemplo, Caracas, tú puedes tener una identidad con Caracas por el Ávila. O sea, hay una identidad muy fuerte en Caracas. Pero, por ejemplo, Miami no hay algo que tú puedas decir. Entonces, claro, cuando eres inmigrante, también se multiplica esa falta de identidad. Entonces, claro, la gente no se esperaba en Wingwood, como te dije, en la meca del arte, de ahí ver un José Gregorio. Entonces, cuando llegan, es como una especie de decir, eso es mío, ese mural es mío y yo me identifico con él y por eso me tomo la foto y por eso llamo a mi amigo o a Alá, porque ese mural es mío. O sea, por fin tengo algo mío en esta ciudad. Guau, genial, genial. Además que, bueno, representa el sentir de cientos de miles que a lo mejor no viven exactamente en Miami, ¿sabes? Pero en el sur de la Florida, ya entonces extiendes el número y si eso lo vas multiplicando exponencialmente por el vecino que yo tengo, que yo le he comentado, por el amigo, ¿sabes? Por el que a lo mejor es cubano, es puertorriqueño, es colombiano o a lo mejor es estadounidense incluso, pero ya va como, bueno, va permeando en nuestra idiosincrasia, en nuestra manera de ver, se identifica mucho más. A mí me parece genial y además, bueno, tal vez no todo el mundo lo sepa, pero esos murales de Wynwood tienen una gran representatividad que te digo de unos artistas recientes, contemporáneos, muy reconocidos, muy bien valorados. Es decir, que estés allí y que José Gregorio, a través de tu, digamos, de tu cariño y de tu esfuerzo, este allí reflejado también tiene mucho valor. De verdad que te felicito. Sí, sí, no, sí. Gracias, gracias, hermano. Sí, es que definitivamente en Wynwood, como te dije, bueno, primero que es la meca del arte, hay muchos artistas ahí reconocidos en el mundo, que son murales, bueno, uno de ellos es Sheppard Fairley, que es el que hizo la imagen de Obama, de Hope, que está ahí, hay varios, hay varios. Y si algo es que hace en Wynwood son las paredes, porque bueno, como eso ya se está desarrollando, tumban eso, ponen unos edificios de cristal y se van perdiendo las paredes. Entonces ese encanto del arte se ha ido perdiendo un poco. Entonces, claro, los turistas aprovechan, se toman su foto y claro, por eso te digo que también es importante estar ahí, porque no es fácil. Entonces, claro, el curador que te digo también me dijo, mi chamo fue un milagro José Gregorio Grande. Entonces él dice, yo también me identifico con eso. Entonces, creo que es como darle esa, ¿sabes? Es como no irte por el camino que obviamente uno cree que va a ir, que por ejemplo en Wynwood, y tú dices, bueno, en Wynwood es arte. Entonces, por supuesto, veo un mural, por decirte algo, de Fría Kahlo, veo uno de Warhol, veo uno de Bastiat, o todo. Sí, o hace un graffiti, o no sé, o la arepa rellena, o el tío Simón. Claro, entonces, uno debería tener como ese olfato de decir, púchale, pero si estoy, vamos a hacer algo distinto, no importa. O sea, hay norteamericanos que han pasado y creen que es un mural también, como un homenaje a los médicos por el COVID, pues también. Naturalmente, es así, es un símbolo universal, de hecho, en realidad, ¿no? Cuando lo ves. Bueno, te felicitamos, Edo, gracias por regalarnos estos minutos. Sabemos que, bueno, siempre anda full de corre, corre, pero encantadísimo. Qué buen regalo para la ciudad, para los venezolanos que vivimos aquí, pero en líneas generales, para los venezolanos que estamos en todo el orbe, porque es otra manifestación más, ¿no? De ese talento, además de la permanencia de nuestra cultura, y sobre todo de una imagen tan hermosa, tan bonita, de un personaje caramba tan puro como el doctor José Gregorio Hernández. No, no, gracias a ti, gracias a ti. Y aprovecho rapidito para decirle a la gente, porque esa es otra dinámica. Los murales pueden durar un mes, pueden durar un año, como pueden durar una semana. Es así. Entonces, bueno, si tienen chance, pasen a visitarlo y la dirección es relativamente fácil. Si ustedes buscan la 25 calle con la 5ª avenida, y ahí, en ese cruce, van a ver el mural. Agradecidos con esta gran iniciativa de Edo, Eduardo Sanabria, y de seguir enalteciendo esa maravillosa figura nuestra de José Gregorio Hernández. Momento de una pausa. Al regreso, vamos a estar conversando con Eloisa Maturén, la rocolera. Somos tu voz.